Yo, si, ay, Tower Beats, ay, Hip Hop Deporte, hijo, algo estándar, bien, algo así como... Ey, este coro es la ley, ritmo con pausa y se escucha muy bien, hey, hey, si ya saben quién es, el Shellac tienda a Lucifer, hey, este coro es la ley, ritmo con pausa y se escucha muy bien, hey, hey, si ya saben quién es, el Shellac tienda a Lucifer, Shellac, sinónimo de anónimo y sin ánimo, pero cuando rimo todos se quedan estáticos, todos piensan que me interesa solo el estético, mas no saben que practico pa' ser más práctico, hago rap en el ático, nivel asiático, ritmo simpático, acabando con lo apático, patético, tu sonido muy automático, aprende y apunta las lecciones del ingeniero, No presento la patria, no presento la selecta, presentar a la playera pero solita se representa, ay, esto es lirica maestra, disparándote los versos que te quedan tensan, Rima, fumo los porros, tengo rimas que valen oro, hago metralla, si la medalla que cae, acaban todos los canallas, tengo un tele que no sirve y un toque de marihuana, tengo demasiada hierve, muy poca la semana, No esfuerzo el verso, por eso no te cansa, no compares que soy rapero por una buena causa, no es por mujeres dinero, carro ni la fama, es pa' que mi mamá se sienta orgullosa en casa, Ey, este coro es la ley, ritmo con pausa y se escucha muy bien, hey, hey, si ya saben quien es, el Shellac tienta a Lucifer, ey, este coro es la ley, ritmo con pausa y se escucha muy bien, hey, hey, si ya saben quien es, el Shellac tienta a Lucifer, De ese estrés mental cuando lo plasmo en el papel, cansado de escuchar que me diga todo aquel que me escriben las canciones que no tengo el nivel, me hacen incapaz de rimar como lo hizo todo aquel que escuchan, Y esto lo rimo con charamusca, solo para que sepa que un salvadoreño hace esta pupusa, atentos, atentamente, su maestro, atentos al atentado que les tengo, Flow, lo tiene muy low, rimo, separando las palabras, algo muy básico, algo muy estándar, si tan fácil lo crees, rapea, como mejor te salgas, Hoy, el desvelo de la casa, espero a la musa, acostado en la cama, con la base que hacen que sea una amenaza, no hay competi que esta letra no arrasa, pasa, Criticar mi caliche, hagan fila siempre, sobran los metiches, el gobierno merece, fuego y trinche, pero ya basta, tengo una filsener en el freezer, Hey, este coro es la ley, rimo con pausa y se escucha muy bien, hey, hey, si ya saben quien es, el Shellac tienta a Lucifer, Hey, este coro es la ley, rimo con pausa y se escucha muy bien, hey, hey, si ya saben quien es, el Shellac tienta a Lucifer,